Los voy a cambiar, vamos a tunear un poquito mi setup, o tanque, urna, como lo quieran llamar Este, le voy a quitar esas porquerías que le puse, fueron momentáneas La verdad es que este, pues no quería hacer nada Pero, se las vamos a cambiar para que le demos un poquito más de estética al tanque Y le vamos a poner estos chunches de los compas de Ideas Marinas Vamos a ponerle estas cosillas para que se vea mejor y podamos dirigir mejor el flujo de nuestro tanque Un eductor de flujo es un dispositivo que se utiliza en acuarios para aumentar la circulación del agua y mejorar la calidad del agua El eductor de flujo funciona mediante la aspiración de agua Crea un efecto de succión que ayuda a mover el agua a través del acuario y a mantener una circulación adecuada También puede ayudar a distribuir el dióxido de carbono y los nutrientes en todo el acuario Y pues así es como se ven, chavalones Se ha quedado, mira, listo ¡Suscríbete al canal!